Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo enfandar pantalla al recibir notificaciones en Amazfit Balancer. Pues bueno, primero que tienes que hacer es ir a pantalla de inicio, después de eso deslizar hacia abajo. Aquí más abajo a derecha tenemos unos ajustes, pulsamos y más abajo tenemos pantalla, pulsamos. Y después de eso tienes que encontrar la opción activar pantalla al recibir notificaciones y simplemente activamos esta opción. Y bueno, si te ha gustado el video, si esta aprobación ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!